Vamos a ver Yo estoy aquí, soy ojo de halcón y tiro una flecha con una velocidad inicial de, vamos a poner 50 metros por segundo formando un ángulo de 30 grados con la horizontal ¿Qué hace la flecha? Pues la flecha, lo más seguro es que haga así Y ya le da el malote que está aquí y ya depende de lo que haga la flecha pues a joder con tiro una flecha para todo que huelen mal, te tiro una flecha que se ha... Entonces a la longitud a la que llega a partir del punto de nido se llama alcance y esto sigue una parábola Esta es la composición de dos movimientos Por un lado hay un movimiento en el eje X que es rectil y uniforme porque en el eje X no hay aceleración se va moviendo para acá y por otro hay un movimiento en el eje Y que es de subida y luego llega a la máxima altura y baja Entonces esto es un movimiento compuesto Hay dos movimientos En el eje X hay un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y hay un movimiento rectilíneo uniforme y acelerado Entonces yo voy a poner las ecuaciones de los dos ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? Si Como una composición de dos movimientos hay que dividir la fuerza esta en dos la fuerza, la velocidad en dos La velocidad tiene una componente X y una componente Y y aquí hay que hacer un poquito de matemática ¿Cómo se descompone un vector? ¿Tú lo sabes o no? ¿No? 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 Bueno, pues esto es un triángulo rectángulo Tú ves que aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no? Sí Y tú ves que esto mide lo mismo que esto Bueno, pues el seno de un ángulo se supone que lo sabes, es el cateto opuesto que sería éste la velocidad inicial en Y partido de la hipotenusa que sería la velocidad inicial ¿Cómo? Porque esto mide lo mismo que esto Entonces yo lo estoy descomponiendo en dos Esta y esta ¿Y la velocidad inicial es ese tramo, José Luis? ¿Y la velocidad final es ese tramo? No Sí, la velocidad inicial es aquí y la velocidad final aquí pero ahora estoy descomponiendo la velocidad inicial en la velocidad inicial en las dos componentes que tiene ¿Para subirla y la de bajada? No La del eje X y la del eje Y ¿Para subirla y la de bajada? Vale ¿Por qué? Porque aún lo rectángulo no puedes coger tú en la izquierda no, bueno, pero no Para empezar, sí, pero para empezar Tendré que descomponerlo aquí para calcular la velocidad inicial El seno de este ángulo es el cateto opuesto Velocidad inicial en y partido de la hipotenusa Que es la velocidad inicial Y el coseno del ángulo es ¿Y la hipotenusa no es la velocidad inicial en x? No, la hipotenusa de este triángulo es esta Un triángulo rectángulo tiene la hipotenusa Que es esta Y los dos catetos que son los que tocan el ángulo recto Y el coseno del ángulo es cateto contiguo Que es el que lo toca el ángulo Velocidad inicial en x Partido de velocidad inicial Entonces de aquí puedo despejar que la velocidad inicial en y Es la velocidad inicial por el seno del ángulo Y la velocidad inicial en x Es la velocidad inicial por el coseno del ángulo En este caso sería 50 por seno de 30 Y 50 por coseno de 30 50 es la velocidad inicial, ¿cierto? Está puesto ahí No Ojo de halcón Lanzo una flecha A 50 metros por segundo Formando un ángulo De 30 grados con la horizontal Calcula Alcance Alcance Altura máxima Tiempo En llegar al suelo Ojo de halcón Y una pregunta sobre esto La ángulo en el movimiento circular No se usaba casi nada En casi todo lo que está En el timón No, pero ahora estamos haciendo esto Venga ¿Te la has copiado o no? Alcance Voy a poner aquí Velocidad inicial En x Porque ahora lo tengo que borrar En y 25 metros por segundo Ojo de halcón ¿Ya? No requiere cumplir las fórmulas Gracias.